¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy L. Tal vez me recuerdas en películas como Lo que tengo es para ti y te lo mereces. Hola y yo soy J. O tal vez nos recuerdan en películas románticas como ¡Ya me bajé, padrino! Hoy en nuestro segmento de como ha sido de facilito Vamos a aplicar las normas APA a nuestro documento Lo primero que debes de configurar son los márgenes Vamos a disposición, opción márgenes, márgenes personalizados E ingresamos los márgenes superior, izquierdo, inferior y derecho 2.54 Muy bien, ¿de acuerdo a las normas APA? Esa es la cantidad de centímetros que debemos de poner al documento Y ponemos aceptar Aceptar, bien. Se aplica todo el documento y está 2.54 Debes de tener en cuenta si es que el instructor te da otras normativas, se las puede aceptar Pero la principal es 2.54 en todos los lados Ahora, lo siguiente que debemos de verificar L es que debe de estar numerado Tal como lo dice aquí, la primera página Vamos a quitarle el número para que vean Y vamos a poner el número de página Al principio de la página y establecemos el número 1 Muy bien, desde la portada se debe de poner la numeración De acuerdo a la norma APA séptima edición Ahora, lo siguiente que debemos ver son los títulos de nuestra portada Perfecto, L. Para ello, lo que dicen las normas APA es que debemos de dar 3 o 4 enter aproximadamente Para que el título se ponga de esta manera Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 Y aquí va la primera parte del título El título debe ir con negrilla Otra de las características de las normas APA son las fuentes Las fuentes aceptadas para este documento pueden ser Calibri, Arial, Lucida, Tiny Roman, Georgia y Computer Modern Que son las más aceptadas Por lo general, es de 11 Aquí tenemos, acá arriba dice Calibri 11 Y todo el documento va a estar con Calibri 11 Si el instructor nos dice que debemos de poner un Tiny Roman de 12 De igual manera, a todo el documento se lo debe aplicar Recuerden, el título debe llevar la letra mayúscula en las primeras palabras Por ejemplo, título normas APA En este caso, APA va con mayúscula porque son las abreviaturas de American Psychology Association Bueno, o algo así Lo siguiente que debemos de ver L Es los autores En este caso somos J y L Puede ser un autor y debes colocar tu nombre Solo J, si solo tiene un autor En el caso de tener más de dos autores Se lo debe de separar con comas Y el final se lo debe de poner I En este caso sería EJ, L, I, R Por ejemplo Con su respectivo nombre y su respectivo apellido A continuación, se debe colocar el bloque o el departamento al que perteneces En este caso es el departamento de literatura O se puede poner departamento de psicología Vamos a cambiarle aquí Psicología Y el instituto o la universidad a la que perteneces En este caso le hemos puesto de ejemplo Instituto o Universidad Latina Recuerden corregir los errores ortográficos Listo Luego va el curso al que perteneces Eso depende de cada estudiante Colocas dos puntos Y también va el tema principal Así es, efectivamente En este caso el ejemplo tiene curso noveno C O le podemos poner Tercero de bachillerato Bachiller Tercero A por ejemplo Y el tema pongámosle Los planetas Perfecto, ahí está A continuación debes colocar el nombre de tu instructor Este puede ser en ingeniería y licenciatura Pero debes colocar los primeros nombres con letras mayúsculas Efectivamente Recuerden todo esto debe de ir centrado Finalmente le damos un espacio para escribir la fecha En este caso marzo 6 del 2025 Nos hemos adelantado al tiempo Otra de las características que deben revisar en su documento Es que debe de estar con espacio doble Se puede verificar de la siguiente manera Seleccionamos todo y ponemos Párrafo Y aquí debe de estar en automático Automático Y el espacio a doble Así está Ahí lo tenemos Listo La primera parte La primera portada Ya se encuentra realizada Eso es todo lo que debe tener una portada Con norma Zappa Séptima edición Vamos a la siguiente parte En la segunda parte Ustedes pueden hacer el resumen Como pueden visualizar Aquí ya tenemos el número 2 Y hacen un pequeño resumen de su texto El resumen debe tener las siguientes características Debe de estar alineado a la izquierda Y sin sangría De igual manera debe tener el doble espacio entre párrafo Aquí está Interlineando doble Perfecto Vamos a la siguiente parte La siguiente parte es insertar la tabla de contenido Vamos a insertar los temas que tiene nuestro texto Un ejemplo Quitemos esta tabla de contenido Para que se pueda observar como se lo hace en el caso de no tenerla Listo Tenemos nuestra página vacía Ahora nos vamos a referencias Y acá seleccionamos tabla de contenido Ponemos aquí Y listo Aquí está Se nos fue muy abajo Pero la retornamos Aquí la tenemos Siempre el siguiente texto Debe de ir en la siguiente página Aquí solo va el contenido de su documento Esta tabla ya se encuentra ayer A continuación les vamos a enseñar Cómo generarla El título 1 Es el principal Y debe estar centrado Y en negrita Para el caso del título 2 Que se refiere al subtema 1 Se debe alinear a la izquierda Y estar en negrita En el caso de tener un tercer nivel de título Se lo debe alinear a la izquierda Negrita Y cursiva Así como lo tenemos aquí Miren Entonces nuevamente Vamos al título 1 Se selecciona este Aquí título 2 Y aquí el respectivo título 3 Estamos por niveles en títulos Así tenemos La primera jerarquía de título La segunda jerarquía para el subtema 1 La siguiente jerarquía que sería para el título 3 Para modificar el título 1 Vamos a hacer clic derecho Y colocamos en modificar Aquí ustedes pueden poner lo que antes mencionamos Centrado Calibri Por ejemplo Calibri 11 Negrita Y centrado Ponen aceptar Y ya está Y ya está Redeterminado para hacer el título 1 Lo mismo pasa con los subtítulos Por ejemplo Hacemos clic Vamos a título 2 Clic derecho Modificar Y modificamos Calibri 11 negrita Pero en este caso va a ir alineado a la izquierda Aceptar Aquí ya dejamos determinados los títulos y subtítulos Lo mismo pasa con el subtítulo 3 Igual Clic derecho Modificar Y generamos Calibri 11 Negrita Cursiva Y a la izquierda ¿Para qué nos sirve esto, J? Esto nos sirve para poder modificar la tabla de contenido automáticamente En este caso, si esto tenemos como título normal Aquí pongamos que fuera normal, normal, normal Miren En nuestra tabla de contenido esto no va a aparecer Miren, se fue el tema 1, tema 2 Pero cuando nosotros vayamos poniendo la respectiva jerarquía A este le ponemos título 1 Perfecto A este le ponemos título 2 Y a este le ponemos título 3 Como ya está predeterminado de acuerdo a las modificaciones de L Entonces, ahora sí Nos vamos a la tabla de contenido Actualizamos la tabla Y automáticamente se pondrá desde el tema 1 Así es, miren Con su respectiva jerarquía De esta forma se mantiene un control en el índice de contenidos Para el contenido de los temas Deben verificar que los párrafos tengan sangría La sangría debe de ser automática No se permite dar espacios así manualmente Como se lo puede observar Simplemente vamos al párrafo Damos clic derecho Y aquí escogemos la que dice Sangría especial primera línea De acuerdo a las normas APA es 1.27 centímetros Ponemos aceptar Y ya se pone automáticamente la sangría Quitémosle la sangría y nuevamente vayamos Párrafo Aquí vamos a primera línea Y modificamos a 1.27 Y listo Ahí está Otra de las características en los párrafos que debemos de verificar Es que si vamos a hacer una cita De algún autor Debemos de poner el nombre del autor Una coma Y el año de la publicación Del artículo o documento Del que estemos extrayendo la información En este caso deben colocarlo en paréntesis En el caso de que necesiten insertar una tabla en su documento La configuración o el formato que deben de llevar es lo siguiente Primero debe tener el título ¿Cómo se lo inserta el título? Se lo debe insertar de la siguiente manera Por ejemplo Vamos aquí Y ponemos referencias En referencias Insertamos un título Por ejemplo Tabla 1 Aquí está un título O si quieren figura Pero en este caso vamos a hacer tabla Tabla 1 Por lo general Word ya tiene preestablecidos los formatos Bien Se me pone en cursiva Y con color azul Debemos de cambiarle a un formato normal Con color automático Luego de ello Dice que a doble espacio Se debe poner el nombre de la tabla En este caso le vamos a poner mis planetas De esta forma Y eso debe de ir en cursiva Vamos a ponerle cursiva El título puede ir en un rango de 8 a 14 puntos Vamos a dejarle con 9 Como está aquí arriba Vamos a dejarle también con 9 E insertamos la tabla Vamos a copiar la misma tabla de aquí De acuerdo a las normas APA Los nombres O el encabezado de cada columna Debe de ir centrado Así por ejemplo Aquí tenemos referencia Nombre Descripción Color Y porcentaje Debe de ir Borde superior Borde inferior En los encabezados Y también un borde inferior Al final de toda la tabla No deben de ir Bordes Laterales Verticales De igual manera El contenido de cada Celda Debe de ir centrado Así como lo podemos observar Bien Este es un pequeño ejemplo Automáticamente pueden ver Que cuando puse tabla 1 Este de acá Se cambió el símbolo A tabla 2 Ahora en nuestro documento Tenemos dos tablas Tabla 1 Mis planetas Por ejemplo Y tabla 2 Mi tabla de ejemplo Recuerden que cada tabla Cada contenido Debe estar en su propia página Otra de las características Que debe de tener una tabla Es la fuente Quien hizo la tabla O de donde se extrajeron Esa tabla En este caso Fuente autor Porque nosotros Lo acabamos de hacer En este momento Y listo Esto es el formato De lo que debe de tener Una tabla Vamos a la siguiente parte L Que son las imágenes De igual manera Para insertar las figuras Se debe de poner El título En la figura Que se corresponde En este caso Vamos a insertar Un nuevo título Que diga Ahora ya no es tabla Ahora es figura Figura 1 Esta debemos de ponerle En color negro Y sin cursiva El nombre de la imagen Por ejemplo Va a ser Planeta rojo Planeta rojo Listo Y también Quitamos Esto de aquí Le ponemos de 9 Le ponemos En cursiva Porque debe de ir así El nombre De acuerdo a las normas APA Es la imagen Del planeta Bueno Cambiamos el tamaño En el caso De que queramos Un planeta más pequeñito Pongámosle Una altura De 5 centímetros Listo Aquí está Entonces Figura 1 Planeta rojo Y aquí vamos a poner La fuente Fuente Y aquí ponemos La fuente Que es Wikipedia 2002 Listo Cambiamos Cambiamos el tamaño Pongámosle El 9 Para estas imágenes Y de igual manera Si tenemos otra imagen La dejamos En su respectiva hoja Aquí está La fuente Aquí nos faltó Cambiarle Ponemos el 9 Y listo Ahí está Ahí lo tenemos La siguiente parte Es La bibliografía Siempre La lista de referencias Debe de ir En una hoja Aparte Como pueden ver La lista de referencias Está enlazada Al título 1 Centrado Y negrillo A continuación Ustedes deben ingresar La información De las referencias Para el ejemplo Deben ingresar El nombre Del artículo El año Entre paréntesis El nombre De la publicación Del artículo La edición Y si es necesario La página web De donde se ha sustraído Esta información Para ello Deben poner Sangría francesa Seleccionamos Todo el texto Clic derecho Párrafo Y En sangría Deben colocar Sangría francesa En la parte De espaciado Sencillo Automático Automático En anterior y posterior Y aceptar Esta configuración Es la que se necesita Poner en el listado De referencias De igual manera Si tenemos sitios web Lo vamos a colocar De esta forma El nombre del autor La fecha El tema Y su respectivo URL O enlace Hacia la página Destinada Así es como se debe De ubicar El listado de referencias Y eso es todo amigos Ahora pasamos al segmento Páles es nuevo Novatos 1.0 Y recuerden amigos Este documento Este documento Va a estar disponible En un link En la descripción Pueden descargarse Y cambiarle A su gusto Eso es todo amigos Hasta la próxima Denle like Suscríbase O no se suscriban O no le den like Adiós Bye Bye Bye